Se realizó la primera mesa de trabajo para la construcción de la política pública de ciencia, tecnología e innovación, en la que la Universidad de Cartagena, a través del Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno y PREC, brindará apoyo técnico en la formulación de esta y cuatro políticas más. La primera fase de agenda pública lo que se busca es encontrar los problemas sociales, esos desafíos sociales que la política pública va a intervenir, que serán objeto de la política pública y, por supuesto, jerarquizar cuáles son esos problemas sociales que la ciudadanía, las instituciones y, en general, la ciudadanía cartagenera define como los más importantes que debe intervenir la política pública. De igual forma, Luz Angélica Saumet, coordinadora técnica de la política pública de CTI, nos da más detalles de las fases y las mesas de trabajo. El producto de esta mesa de trabajo en particular es poder hacer esa identificación, primera identificación de esas problemáticas, causas y efectos que hay en la ciudad para que se limite el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y su aplicación. El resto de las mesas de trabajo que van a ser en las diferentes localidades, sectores, etcétera, va a ser para retroalimentar y construir juntos ese diagnóstico en ciencia, tecnología e innovación que nos va a permitir poder hacer la siguiente fase que es de formulación como tal de la política pública. que no va a estar solamente con base en información secundaria o en estudios previos muy serios, por supuesto, que se hayan realizado, sino con el sentir, el pensar de la ciudadanía cartagenera desde sus diferentes roles. En total, serán 150 mesas las que se realizarán entre las cinco políticas públicas a formular a lo largo de este contrato interadministrativo con el Distrito de Cartagena. Sin duda, esta es una oportunidad para la institución de seguir aportando a la construcción de ciudad y toma de decisiones desde la extensión y la proyección social.